Donde quiera andan, viejo, miren que chulada, eh Bueno, los que traspasan fronteras, eh No es necesario que vas a estar sonidos, viejo O sea, que vas, aquí está lo bueno Acuérdate que en el rancho En el pueblo, en el rancho es lo bueno, eh De aquí, les mandas todo lo más bonito que hay en el mundo La tierra, el rancho, el pueblo La verdad que sí, contentísimo, viejo Es que me compré al tiempo, me dijo Tiene una costosa, que chingados estos sonidos Y dijo, si tu raza está aquí en Tamaulipas ¿O no, compadre? Arrena, raza de Gallaudela Vamos a ver, tres sonidos, muchachos Bendito sea Dios Bueno, hay una canción que yo compuse Hay una canción que hice para toda mi gente Para todos nuestros paisanos que se van Y que, pues caray, tienen que sufrir un poquito Para llegar y para lograr ese sueño americano Por contarle, darle una mejor vida O una mejor, eh Pues sí, una mejor comodidad a su familia Mis amigos, esa canción, venga Ha traspasado fronteras Lleva miles de millones En las redes sociales Y en esa noche Completitamente en vivo En Gragildand Se llama Ni más rico Ni más pobre Nos salen A todos los paisanos A toda la rosa Que está por allá Comina de Carmelita Saluditos A Estados Unidos Oye, no más Oye, no más Puede grabar para la página de Los Ávila Para que levanten los sombreros Son sus sedes Dijo, padre En Gragildand Y en Gragildand A la rosa En Gragildand Para que toda la gente Se va a ser Maldita Estoy grabando Directamente Para la página de Los Ávila MX Desde un pueblito Muy hermoso Y acá en la sierra Acá en la sierra Acá en la sierra Se llaman Años Grandes Tamaulipas A ver los celulares Arriba Celulares arriba Para que se vean Unitos Todos en esa noche Vamos arriba Los que vienen de Houston, Texas Los de Dallas, Texas Los de Austin, Texas Por esa raza hermosa De Tamaulipas Mis amigos A los que se quedaron Y no pudieron venir No saben A los que se perdieron Oye ¿Cómo olvidar Aquella noche Que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero En la carta Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y me dicen Que vos a mí no lo quisiera En buscar la mejoría Descubre lo que más quería Mejor me voy Para Años Grandes A ver que se escuche bonito El grito Como siempre Hemos hecho Mejor me voy Para Tamaulipas A ver que se escuche Más rico Y más pobre Vamos a ganarle La 45 En esa noche Como en ver Acá no nos ve nadie Vamos a ganarle La 45 Que suene bonito Todos cuando empiecen A cantar Ahí yo voy viejo Salí Que me he listado Treinta mil Para llegar a la frontera Y que llegando A San Antonio Me he listado En otra feria Así me dijo Aquel joyón De todo el día De mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Arriba los lejos Y ya la casa Ya estaba lista la cena Y si costas Se va a dormir Nos la noticia Dura buena Y compañeras Suplicando Me desean Que no me fuera Pero la crisis En el campo Todavía está No es tierra Que no me fuera De la barba De mamá Que no me quiera En esa noche Llegamos a la frontera Saca los treinta Y ni quedo Pa' que comirera Hasta aquí Un soltejo Suena Y los Ávila Desde Gallo Delante Oiga Que suene bonito Como debe de ser Mi hijo Y toda esta gente Hermosa Que está acá Saludos A toda la familia Aquel doctor Que nunca ha tenido dinero Dinero quiere tener Y si no llega a tener Mi viejote Locos de árbol A todos los seres Que son bienvenidos A su tierra Y los que no son bienvenidos Pues a mí Les mandamos un saludo Mis amigos Aquellos que se han olvidado De su tierra Y los amigos Que ustedes Que se han olvidado Un poquito de su gente Nunca se olvide De su pueblo Nunca se olvide De su raza Porque Es lo más sagrado Que tenemos En esa vida De la familia Grande Toda la raza De Tamaulipas Muchachos Todos los de Tamaulipas Todos los de Tamaulipas Todos los de San Luis Todos los de Tamaulipas Por la religión se nos cruzaron Os monté su pueblo de ángel caminaros De aquel suyo de dicano que muchos me juntaron Evolvándonos cerca pero siempre me la persinaron A mí se mando un saludo para todos mis paisanos Os han venido su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos Dejo de ir donde saldremos por más que les trabajamos Ónicamente el que lo usó que se chinga un grito Arriba la roce de Tomolipos y San Luis Oigan Arriba la roce de Tomolipos y San Luis Oigan Arriba la roce de Tomolipos Sí señora, sí debe de ser, eh Arriba toda la roce que sea contentísima Esa noche, ese video lo voy a subir mañana en un ratito más En cuanto empiece a grabar el señal del teléfono Los que tienen corridos se llaman Juegos del Chaco Y siguen bien pegaditas Vamos cantando el sol Corridos La roce de Andenera, ciudad y país presente Les saludamos El sol no se le ocurrió para empezar a cantar la fuga más afogada de Joaquín Chapo Guzmán Se le enferó a Peña Nieto, se le fugó del penal El tribunal no me dictó máxima seguridad El sol no se le ocurrió para empezar a cantar la fuga más afogada de Joaquín Chapo Guzmán No se le ocurrió para empezar a cantar la fuga más afogada de Joaquín Chapo Guzmán No se le ocurrió para empezar a cantar la fuga más afogada de Joaquín Chapo Guzmán Oye, mamá Oye, mamá Óye, mamá Vámonos a mi caña viejote Oye, mamá Ese frío Batallamos Ya fue fácil Pero al fin Yo no me jure Con muchos esfuerzos Eso me jure Como dice ¿Cómo dice compadrito? Ay, muchachos De envidiosas, de mis espaldas le dicen que me quieren, me van a caer Pero yo soy fuerte y ciego de piel, los labios de la camonesa seré salado Me gustó mucho la vida del campo, pero no me chitan así Cuando me volví a descansar, recuerdo todo lo que yo sufrí Aún son, son, recuerdo, se me ha cantado adhesivo de un sobresalí Un saludo a mi familia y a la gente que me ofrecía Es pensar en mi carnal, que siempre andas bien y un poquito más ¡Arriba de los grandes compadres! ¡Esa llorga! ¡Me he pensado que el pueblo se quedó con conmigo los consejos ¡Esa generencia que el viejo me dio! ¡Odice con Odice! Que toquen con los comidos cronones que hay goza de la servicio Con mi boteca de vino y la rigo, ya piensaba comenzar, hay que perseguir, alcanza yo me lo merezo, voy a pensar, no te llegué a mi lado. Con mi boteca, no me lo merezco, no te llegué a mi lado, voy a pensar, no te llegué a mi lado. Éramos muy pobres en aquellos años, la vida no se ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidándolas, chicos, hoy lo hemos logrado De mi de ese norte conté mi dinero, de solo con trabajando Ya fui más rendido, ya fui ladrillero, solito en el arrepuado Mi compa Edelmo nos fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores, mis locas, los randos, el campo, pero os he amado Y si ni desambla te invito a una torta con queso y un chile serrano Un carro de muro que te dio de la firma, verás que no dejas ni un dragón Bonito es el campo, bonita es la vida que a mis hijos les ha dado ¡Oh, madre que señora se le hace a cada día solicitada con mucho gusto!